Sobre todo porque teníamos muy claro la importancia de visibilizar por un lado pero también visibilizar que éramos muchas personas y que por lo tanto nuestro voto contaba y nuestro voto debía de valer para decirle a los gobernantes, para decirle al Congreso de la Nación de que íbamos a exigir reclamar y reivindicar nuestros derechos como fue así y fue luego de la mano del Partido Socialista Obrero Español en el programa de José Luis Rodríguez Zapatero donde se incluyó cuando ganó la Ley del Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género, la Ley Original de Identidad de Género pionera en el mundo que marcó un antes y un después sobre todo en la no necesidad de exigir una cirugía de genitales para tener una documentación. Y que seas hoy en día una persona sumamente importante en política ¿qué quiere decir para España? ¿Quiere decir que ha cambiado? ¿Todavía continúa esta conquista de derechos? Quiere decir que hubo un partido valiente, que fue el Partido Socialista en pensar que una mujer transexual podía ser diputada y en este caso por primera vez diputada en mi país y que las personas transexuales evidentemente, aunque parezca una perogluyada estamos capacitadas y capacitados para desarrollarnos en cualquier ámbito laboral como de hecho afortunadamente se está demostrando día a día personas transexuales catedráticas en universidades premios Nobel de Física de hace dos años en el equipo o en la propia Casa Blanca y en el día a día solamente hacía falta que nos dieran una oportunidad y acabar con los estereotipos las discriminaciones y estos sanbenitos que se nos colgaban que parecía que por el mero hecho de ser personas tran no teníamos valía suficiente o nos faltaba algún tipo de neurona evidentemente hemos demostrado que no y yo pienso de que ha acertado eso como otras tantas cosas como incluir en los currículums educativos de los colegios, de los institutos, de las universidades materias de sensibilización y de explicar cuál es la realidad LGTBI porque las niñas y los niños tienen que crecer en el respeto de las diferencias a mí personalmente no me entra por la cabeza porque hay personas que están en contra de enseñar a las demás el respeto para ser una sociedad del futuro donde todas y todos tengamos cabida al final no te entra en la cabeza pero sí posiblemente llegas a algún tipo de conclusiones lo cual una cosa no quita la otra posiblemente ese grupo de personas que se niegan a que se enseñe el respeto a la diversidad en las escuelas lo único que pretenden es perpetuar las discriminaciones